Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al último capítulo de esta temporada de la Gran Campaña 2. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo, tenemos batallas paralelas aquí contra España-Holanda. Y vamos a ver si somos capaces de dar la vuelta a esto, que esta gente no se cansa. Es como el capítulo de los Simpsons cuando pelea contra Tatum. ¡Traicling! ¡Joder, que él no se cansa! ¿De quién? De Crimea. Trate un stack a América, te ayudo a corruper. A buenas horas, Petrus. Enfoca a mi heredero. Alto. Ya, ya lo he visto. Es muerta España, ¿no? Y la gente Zeta. Y la gente Zeta. 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 De momento parece que la tienen enfilada las dos. Palas, tú estás en la guerra también contra Prusia, ¿no? La otra no me devuelve. Está dejando ver claramente que era una guerra contra mí. Sí, sí. Avenger debería ser sancionado si pide algo. Acepta de la paz y baja otro bongo más. Esta la ganamos, tiene ganas de frente. Fabián, tú no hables de baja de bongo. Me deja entrar en la batalla, ¿por qué coño? Porque... Porque está UCAM. Son dos guerras. Es que son dos guerras distintas. No, porque está UCAM y UCAM. Claro, porque... Pues exactamente, porque son dos guerras diferentes. Pues vete, vete, detendo gentillo mientras ha sido el fuerte. Te sube el fuerte. ¿Qué tal, Luz de Aviz? Oye, tú eres... Tu familia, Portugal, es bueno. Te da bueno, general. Bueno, en la batalla de Pousen han ganado los... rusos. Vale. Ahora vamos a la de Altmark. Que no es por tropas. A ver. Ahí, ahí ya ganan españoles. Sí, porque ya ganan ellos. Ahí... Un cero. Esto ya es como Albert Rivera, tío. Yo cuando miro Valacia, yo cuando miro África, yo cuando miro América... Todo es como Albert Rivera. Solo veo españoles. Todo es como Albert Rivera. Aquí están esta gente, pero no... O sea, no pueden participar. Son dos guerras distintas. Se la lleva Prusia, ¿eh? Vale. Se la lleva Prusia, pero... No, 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 cabrón. O sea... O sea... Avisa antes, joder. Hostia. Pues... Te digo una cosa. Me han tirado... Avanti, indio. ¿Por qué han recuperado ahí toda la infantería? Ahora no, men. Bueno, ya se han mirado... Bueno, ya están tirando ya muchos otros, pero... Ahora ya han venido las hordas rusas. Hasta con generales de 4, así como aguanta. Tendrías que meterle un poco más de artillería. Fíjate que puedes ganar... Tendrías 40 de artillería para ganar... 40. Hay que meter. A ver, podría meter la artillería de los dos que están atrás. Metele uno a uno. La artillería de uno. Está atrás. ¿Qué tal vamos? Vale. Hay que reorganizarse palas. Y vamos al siguiente fuerte. En plan, hace un solo ataque así muy rápido. Sí, pero no podemos vincular guerras. Ah, muevo los cañones solamente. Y luego los toco atrás. Y hace 3 de espionaje en Portugal para... Tener a ser... No me hagas hacer el deporte. Porque no lo tenemos controlado. Ya, ya sé que los pueden vincular guerras. En los de atrás sí que lo puedes hacer, así que... Pero ahí no tenemos atención, ¿no? Bueno... Pero a lo mejor la tendremos. Porque esta zona seguramente... Uy, aquí está la flota de Portugal. Portugal ha visto más flotas y tal. 150 barcos. Uno solo corre. 6. ¡Hala madre! Un 4. No lo puede... Si tiene el puerto... Meter ahí... Puedo. Portugal, mira... Me meto con los mosquetes. Bueno, me encanta. Bueno, espera que no mires nada porque... ¿Tú se tiene tropas por ahí sueltas? Un plan... A Brunswick. A las Brunswick. Brunswick. Es el que pillan. Se dice Brunswick. Como sea. Brunswick. Whatever. Métete. Má pilla la flota, ¿eh? Pero cuando... Métete antes que se mete a UCA. Que entonces UCA no se puede meter en esa batalla. Yo no voy, Fabián, tranquilo. ¿Te quieres salir? No. Tengo un menos 14, ¿eh? Tengo un menos 14. Tengo un medio país con un menos uno. Sí, muy buena. A mí... Prusia me está pidiendo... 200. Un estado de menos. Bueno, lo que voy a hacer... Con un más 5. Tanto ahí no te va a hacer falta. Maldito, ¿qué más? Yo no lo quieres. Yo he dado un estado con... Un estado que es la polla. Agua, agua. Un estado de lo que sea. Con más de un 10... O sea, con menos de un 10, una IA nunca acepta. No voy a aceptar nada teniéndome... A la otra, a la otra. Como ha recibido a Rusia, nomás la mente. A la otra, a la otra. Tienen un menos 2, porque es que tengo un general de 6 de... Ah, no puedo. No, no cruces. No cruces. Ah, mira. Ahí va a cruzar Rusia. Y debería tener un menos 2, al teoría. Bien. Tienen 9 de cómaras de moral, eh. El, portugués. A Rusia no le importan los penalizadores. A Rusia los penalizadores se la traen bastante flora. Hay un fumo. Hungría asaltando a Hamburgo. El problema es en el ALS. La parada. Yo no tengo un tanto de palas. Al tampoco me queda tanto por... Tiene 5 de atracción, eh. Ah, no. 40 a la derecha por cierto lo que se va a quedar este hombre es el estado de besar no puedes entrar en la batalla porque está el sacro te va a ser lo mismo que al sacro antes ya no estás en la guerra no estás en la línea te van a hacer guay por entrar en es un huevo de daño a quien a mí no va a pasar delante qué haces busca que vuelve no pero mira lo que estoy haciendo yo que estoy haciendo de menos ventaja japoneses a distancia como si están avanzados y tienen tantas maquinitas hasta el 31 por lo menos pero petrus ahora mismo está gozando como un puta todo muriendo alrededor sí 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 estoy demoronándose este mundo construido durante 330 años tiene como 140 calles una colonia está bien hombre están por todas a no no es que es un está cruza tiene como 80 casa es que hay 80 acá en montreal y me pensaba que era escocés todo 58 unidades de infantería rusa porque le pegas ahí hombre al pobre ruso que estaba remigrando nos jodas bueno bueno como va la guerra por asia esperemos que esta vez no nos queden atrapados en indonesia controla tu portugal asia eso debería haberlo mirado es acromete desembarca sin caer en filipinas aguanta de filipinas no se pueden ir portugués bloquea su flota y tráete algo para ocupar las provincias menos importantes no es por qué por qué insultas por batallas por si hay scores por batallas pero valentito hay que pararse unas cuantas de estas tochas para hacer un 2,28 de score lo hará tuviera warscore de batallas portugal espía a todos los japoneses vale he insultado pero no me ha dado nada de al papa solo si tienes tregua no vale la gracia es que tú insultas y a cambio de la posibilidad de que te declaren guerra contigo no tengo tregua pero tampoco que tengo diplomático también si mueve tu flota en 130 al norte de filipinas si, si, eso si lo sabía y no lo he usado con nadie bueno, vale traigo bueno pues eso ya acaba la partida pues ya tengo tregua con todo el mundo hasta final siempre se podrán romper truce break truce break yo me comí una truce break reconquista de milán toma calvo claro eeeh wuilta va un poco, baja un poco mas por tailandia que puedes y tener una frente de agua eeeh como te puedes quejar como, como tienes las narices de quejarte, es que no lo entiendo o si no o si no no me quejo que no te quejas que intentas no, no me voy muy bien nada madre mía, está poniendo aquí medio millón de hombres tío 700.000 hombres ojalá de Angemba, vamos a Javier no, 800.000 no, todavía te ha llegado más 800.000 hombres 847.000 hombres pero si te lo he dicho antes es que no me haces caso tengo que salir con el ataque si no en Francia hay mil casos suyos solo suyos y vosotros tenéis 400 y todavía no ha llegado nadie de Rusia pero espérate, no, no que hace no, no, si voy a salir luego no voy a combatir donde está Rusia Rusia ha ido muriendo por el camino los iba a guardar entro pasando otros 100k, 900k ya lo he explotado a Rusia el invierno le pasa igual mientras avanza la primavera se van muriendo los hombres he conseguido mas o menos maximizarla no hay tantos chochosos en España para parir España un millón en eso si abro la batalla se me la vea el juego lo veo como a 10 FPS cuando tome esto de aquí va a ser mejor se va a los estrechos de Jojord detrás de los estrechos de Jojord ah no, se queda aquí yo voy a los estrechos de Jojord van saliendo mas si te fijas por ahí ah, es que acabo de ir ya la idea que me da 25% mas del límite del escenario hay que maximizar las cosas joder yo no se para ni a tal ahí tienes otro no, no puedo no, porque se ha metido esa jonia tiene vinta no, estoy yo también pues súbeme algo no entiendo por qué se ha tardado tanto se espera que se mu... que no puedo, que no puedo se espera siempre a que se mueran los cañones no lo entiendas no, tú no, Prusa es que si te fijas entra un stack y empiezan a volver a meterse cañones instantáneamente vale por tu vez tema ese me ha salido de ahí tío ahora se ha con un cero de más tiene el tema ese bueno cuarenta húngaros follados aún está tiene los cañones al frente y no me sale nada me cago en dios bueno le he hecho captura de pantalla ah, se ha prendido ya, por fin claro a lo mejor está... vale ok palas yo no sé si aprendería yo seguro está todo fortificado no hay tanto chocho en España para salir tantos españoles ah, que tengo wardscord negativo sí y ocupar la capital y no ah, bueno pues no hay problema vamos para adelante yo creía que tenía positivo te lo juro está jugando toda la partida pensando en eso diciendo bueno pues ya se rendirá aquí han desaparecido las tropas pues sube y un poquillo cerdillo no voy a borrarla pero bueno eh, se ha muerto del lepra del lepra, ¿no? se ha evaporado en todas las provincias ¿sabes? lo gracioso va a ser cuando a Avenger le llegue a Scandigabia el día que viene y no le acepte la paz y le quiten las cartitas de victoria es que me ha salido un evento que me da 40.000 de manpower y digo bueno pues los mato creo que se van a meter a defender las de Hungría porque si no no se ve ¡Avante! ¡Dios avante! es normal ¿Portugal tienes bloqueado eso? que deberías tener bloqueado ¿sí, no? vamos adelante a Berlín aquí viene a un halter eh, no, vete de ahí o sea, algo toma pero tampoco te pasa si se va a acabar va a pasar con lo de la gran campaña en el que juego yo que no hay paz al final eso es una puta mierda ¿qué hay más da, tío? esto es más divertido no, es más divertido es una puta mierda en principio si vienes podemos intentar retomarle, pero no, yo iría por Prusia, tío y además que tú tienes una provincia de Prusia que yo quiero ¿cuánto va a durar la de Prusia? quiero declarar a la gente declarar ya, hombre tiene pinta de que va va para largo, ¿eh? queda 11 años maldita eso te da paz le di a otras vueltas quiero grata bueno, 11 y medio queda un minuto hostias queda, queda bueno queda la mitad todavía porque estamos a mitad de capítulo si, ya sé que me atreves uy uy ¿qué ha pasado? que me equivoco vale, chat Fabián de verdad que me alegra que me tengas tan sobreestimado a mí estos tienen su bloquecillo ahí yo como soy el pobre y el que menos tropas tienes a mí nadie me dice nada pero es un dramático, hombre entonces con el que se puede hablar los demás muertos yo soy la carnaza que pone los cuerpos hasta que lleguen los refuerzos yo no soy nada más tú eres el que declara porque es el que tiene el caso Beli y el que acaba invadido Fabián porque es el que ha declarado es una putada o sea que tu papel es el mismo que el mío mi papel es papel de váter ahora sí que la devuelva a mirar al papa lucia está porque yo flipado o sea me pide un 25 teniendo un 5 oye pala si ganas pide Oldenburg y Ostfriestland por favor que cuesta un 25 solo a mí me ha costado un 78 pero ¿cómo le vais a dar Ostfriestland y Oldenburg al holandes? estamos locos ahí va el holandes séptimo, séptimo Fabián si liberas Tajura que es el estrecho de Aven no te declaramos no puedo liberar Tajura te sales de la guerra un momento y vuelves a entrar si me salgo de la guerra eso se puede hacer sin la de que se vio te cambias el Taj y tienes ahí como un segundo para madre mía eso hay que mirarlo en el Victoria 2 en MP no se compone el comando es verdad está más limitado forma Aragón forma Aragón forma Aragón forma Aragón forma a Estados Unidos ya que tiene la capital por ahí Dios 100 transportes 80 pesados y la del hítero que tenés por aquí como ven les mando el conductiero de 30 pesados cuánta madera tío y el hítero que venga que venga es un mola de un día un día se quedará sin marineros se quedará sin marineros ese día atacarán no se las que pagamos bien hasta que me quedo sin marineros no pero que te has pillado ahorita no pero tengo bonillos o sea me pillo a todos los bonillos en plan estúpidos de estos o sea que no aguanto la dineros toma te quedas por aquí jolte o sea es que me ha gracia me hace porque es como super inútil ya que eres el tío o sea que menos cuesta me hace 0'10 que es lo que lo que es desbloqueado de espionaje tan chula la de espionaje si ese es el típico que tiras porque te han pillado a la red ese fue un mejor esto que nada ¿no? eso me lo fijaste tu el otro tío que lo estaba diciendo y dije lo voy a copiar que el se le que no lo está bien eehh vamos a ver si a la guerra esta tampoco me interesa nada el propio no violando tío que cerco el carrito luego no lo hace tío los fuertes no dan más warsports si hombre si si deberían dar más eh portugal van a salir su flota en un mes casi me cabro de puto vento y ahora el profesionalismo me ha costado nada para que luego digas que no te quiere entre palas y yo estamos poniendo de moda las de espionaje las de espionaje las de espionaje y se quedaba asco antes cuando yo con polonia palas tu vasallo en el jugador las colonias palas dile a tu vasallo que se salga de los asedios que se ponga en defensivo si te vas a ir de la guerra ya no estaba ya no estaba pues pues pon tu vasallo en defensivo tío que te vas a ir de la guerra y me va a comer tío me va a comer tío yo voy a hacer meta a las de espionaje dile que ha salido otra cosa cualquier otra cosa mi meta meta mi objetivo en la vida es que en todas las mp's todo el mundo que pilla el espionaje son buenas porque las las conseguí hacer meta eran buenas pero ahora no es que no dan una gran cosa son graciosas si ya patrolea pero hombre el tema de colonias es que ganas mucho dinero con eso y te permite quitarte cual es esta te permite quitarte coloniales son graciosas porque si todo el rato te dan cuatro tíos y con contraespionaje Fabián dame manpower dame manpower dame manpower no pero a ver están bien eh a mi me gustan osea te permite quitarte si hay uno con espionaje y tu no tienes y esta empeñado en darte por culo pues todo el rato te salen eventos es como navales eh esta haciendo cosas a la ya le encanta todo el rato espiarte para ponerte todos los debuffers y como jugaba por 5 en sp pues no me acuerdo de ponerlo contraespionaje la de que dice palas de Inglaterra ha ido contra plushia tambien estuvo guay estuvo guay tal de territorio con la nobleza estamos bien para los flujos que hay ya no se lo hace yo de verdad que no se que le dan a los generales mamelucos de comer por lo menos el rato estuvo tu los que aportes por lo menos se puede ir a la max aunque esta al lado vamos a seguir a la max palas mete algo mas de asedio Bueno, técnicamente ya he pedido una prodimia, así que no voy. Ala, ya tengo Berlín. Ya puedo pegarlo. Sal 27. ¿Pero quién está parejando tu teclator? No. No, yo no tecleo tan rápido, tío, tecleo tan rápido asfuelos el patito. ¿Se identifica que es el de patito? No, ese no lo tengo. Yo desde hace ya muchas sesiones que tengo el post total para que no se oiga. Más que nada para no molestar a la gente. ¡Dios! Ese es más cómodo incluso tener post total. ¿Eso qué es? Eh... Voy a chagar todos los muertos de alguien. Tiene que haber que mutear. ¡No! Regencia. ¿El post to chat qué es? Ahora te... Ahora te lo escucha cuando... Cuando le das a un botón. Es lo que se escucha cuando... Es lo que se escucha cuando... Cuando le das a un botón. Sí. Tenga un regente Suni. Me encanta porque... ¿Pero qué va a suceder? No sé si os fijáis que el Acroft todavía sigue teniendo un trozo de país aquí abajo. El Pro-20. Prontera como él. Tengo un regente Suni. Me ha ido a la... La... Demasiado. Lo que te he dicho. El más menudo es la cara visible. De la alianza. Me alegro, me alegro. A mí creo que no me lo ha hecho una sola... Ninguna espera, eh. No, esta resulta Portugal. Aquí aún. Destruida, ¿no? La destruida. Pero si tiene 160 pesos aquí. La destruida. Es un momentito. Portugal ya puedes dejar de bloquear Filipinas. Tío, ¿cómo ha ganado tan poco dinero? ¿En serio? ¿Cuánto poco? Define. Increíblemente estoy yo ganando... Ah, es que te está robando todo Arthur de Sevilla. La culpa siempre es de Arthur, ¿no? Dios, 300 tiene el nodo de Sevilla de valor. Tengo tanta rueda. Me siento al rendirse ya, que no tiene ninguna parte. Yo creo que no lo desarrolla, eh. Deja poder morarte. Yo creo que no lo desarrolla. Que no estoy contra... Que no estoy contra Escandinavia, tío. Desarrollar más 50 esa de pescao. Eh... ¿Lo dejamos aquí o qué? Eh... Ah, te cerrolla una de pescao. Todavía quedan 5 minutillos. Palazzo. Tienes otra de Sevilla de 19. Ah, que España está... Tienes una de Sevilla de 19. Tienes una de Sevilla de 19. Que estaba así antes. Tienes una de Sevilla así. No hay que hacer el carrito a este hombre, tío. No hay nada. Ups, 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 ups. Bueno... Yo le quiero hacer el carrito, tío. Parece que se ha portado... O sea, ha sido el único aliado aparte de Portugal que de verdad lo has sido. Es que tú tienes parte de... Cheycan, ¿eh? Hombre. Es que es algo, güey. ¡Ánimo, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos! Sí. Vamos, vamos. Este, Arthur, en verdad la guerra contra Prusia te está perjudicando a ti. ¿Por qué dejas que te haga un web ahí? No entiendo. Ah, porque es que... Porque he querido a Reja para coger un fuerte. No, no, digo Fabián. Ah, es que lo había mandado a Nevers. Es que yo mando los tras y luego ya es bueno. Han durado mucho, ¿sabes? Joder. Vamos pa'lante. Hombre, que esperabas, tío. Y hay que sacar toda esta batallita. ¿Qué? ¡Tarla, estarla! La tienes, Arla. ¿Pero tiene puerto ahí? ¡Ataque, ataque! ¡Ataque! Pues nada, tendré que hacer otro. Total, me hunde... ¿Sabes lo que tiene esta gente con las batallas? Que debería salir del capítulo 2. Fíjate, la batalla es... El problema es general. Si no, no podremos ganar ¿Ves que se están metiendo en plan Desde Río ¿Pero te da cuenta el cruce igual? No tienen cruce Yo tengo un 6 Tienes un menos uno, ¿verdad? Pero ellos Si estás atacando tú Pero No se encontraba tan bien Que yo sepa En el Victoria sí, porque no hay defensor de fuerte Pero aquí El que tiene fuerte defiende Tío Pone que tenéis la misma moral Ahí Portugal no puede luchar En esa batalla Fabián la flota en Malacan Nada, nada No importa No pasa nada Es que no puede cruzar Perfecto Vamos, Arthur Morita, españoles Que se nos lleve el mar Menos 12 Tienes puerto Ah, sí, sí Tienes puerto Para reparar y eso Para reparar y eso Alá, Portugal Hiciste genial Seguro de la guerra Lo mejor Hiciste en el castor En la partida ¿Se ha detinado? ¿Portugal? ¿Estás seguro? Me vas a pilar también Los transportes Haz un depo ahí Si más tú Haz un depo ahí Que estamos comiendo Fuera Menos 21 pesado Ya tenemos el depo Muevelo atrás Ese stack Ok Un segundo ¿Te vas a China? ¿Te apetece ir a China? Es bonita Esta época del año En japonés Estocando a los huevos ¿Puedes embarcar? No, no pueden No pueden venir No tenía yo Zincas por aquí Así están Hostia Zincas En aislar Zincas Cuidado que tiene Muchísima flota Portugues Léeme Por favor ¿Y más que estamos haciendo? ¿Me has leído? Eso es lo más importante Tú el primero En esas cosas ¿Qué te he dicho? ¿Cuándo se acaba la sesión? Cuando yo diga Dale, dale Nos ya dice Creo que dijo Arthur Que es cinco minutos Pues sí La primera vez que lo habéis dicho Me parece que ha pasado Esa es la misma guerra Sí, ¿no? No Si estáis en guerra No sé O sea Se supone que lo de no aliarse en guerra Es porque la guía nunca se alía en guerra Pero si están en la misma guerra Sí que salían Un millón No, simplemente no te puedo aliar Si no te pueden llamar a la guerra Se alía igualmente ¿Os acordáis cuando tuvimos que juntar A alguien que se juntaría Y ahí es presida Hostia, hostia Oye Pregúntale Pa' ti todo Cuánto manpower tiene este ¿Eh? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de eso? Hostia Es que la capital es nueve Este hombre Sí, sí Pero que tenemos que ser los tres Los tres Pa' ti todo No me jodas que tú tenías un millón también con Suecia Ya a esas alturas, ¿no? Ya se habían ido muriendo por el camino Bueno, pero Esa suerte me he estado viendo los vídeos de la mega guerra Y madre mía Esa suerte era más miedo Si no hubiera una Francia como la que había Hemos entrado A ver, lo de Francia no se hace Pero es Francia, pero Suecia Si no hubiera una Francia así pues se hubiera matado Con bastante facilidad Esa alianza en guerra No debe estar permitida Y yo soy el primero que lo he dicho No lo está No lo está Pues se rompe, tío O sea... ¿Qué alianza han mandado? La del Holy Roman Sí Estamos en la misma guerra, tío Pero no se puede hacer O sea, no se puede mandar un alianza Y entrar en una guerra Pero que yo no he entrado Que ya estaba Vale, vale Ya decía yo, digo Pero no sé En teoría no se puede ni mandar Se supone que esa regla Según se explicó Es porque la IA nunca acepta Pero cuando están en la misma guerra O incluso si le mandas una alianza A un secundario Te acepta igual No me puedo creer Que te vayas a ganar esa batalla, tío ¿Quién? Esa regla que van a estar Para prohibir cosas Que sí que se puede hacer en ese país No sé No sé Bueno, se pueden partir países también Pues es que no son exploits, obviamente Es un menos uno Madre mía, pedazo de batalla ahí Ah, no Se alucinó de que te estén aguantando tantísimo Con lo mal que iban antes de morar Un menos uno Tengo los dos cartitos No están Bueno, señores Vamos a hacer una pausa aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os mola Ya sabéis Dadle a like, favoritos Y si queréis más Suscribíos Os dejamos aquí con la guerra de un millón de hombres Nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!